¡Tarmo Breaker! ¿Qué es esto de mal? Tío, soy el mejor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hostia puta! Por si acaso, por si acaso... ¿Puedo jugar? ¡No! Obviamente no. Se ve que no. Pues tenés lo juegando, yo tampoco. ¡Oh, vaya! Creo que tu amigo se va a comer una olla hace un poco. Un poco grande. Es verdad, es un farol. Desafiado, si no me relleno, es un farol. ¡Voy a cómeterme! Me da igual, o sea… Eh… Tres azules. ¡Uh! ¡Azules! Bien, bien. Me guste, veo. Tranqui, tranqui. Yo tengo… Yo le reviento a Celen. No pasa nada, Lore. ¡A la primera! ¡A la segunda! Bueno, no le haces a ver. ¡Pim! Celen, que sepas que te vas a comer un más cuatro. Pero yo te quiero, ¿vale? ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A que sí? ¡Oh! ¿What? No me dejó interpretar. ¡Ah! ¡Eso me pasó a mí el otro día! Serpi. Serpi, Serpi. Serpi, Serpi. Serpi, Serpi. No me dejó. No tienes que darle a… Escuchadme. No tienes que darle a ninguna de las opciones. Dale directamente a la carta, ¿vale? No, no le diría la carta antes de las opciones. No lo sé. Se fue a la verga el picho. No me pasa nada. Compañero, al mío le faltan cuatro. No tengo azules, coño. Vamos, toma. Da igual, tampoco vas a jugar. Mmm… Venga. Lo sabía que hicimos cuatro, tío. Ahora, None, dale. ¡Rechaza! ¡Venga, va! ¿Qué coño? ¡Cabrón, me has engañado! Me has dicho rechaza y le da… ¡Hijo de puta, quería darle a… ¡Cabrón! Me has follado la cabeza, cabrón. Ya, ya, me refería a pelearlo, tío. Me has follado la cabeza total. Ya, 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 yo también. ¡Hijo puta! ¿Qué tal es pasando? ¿Qué tal es pasando? Lo siento, lo siento. ¡Hijo puta! Lo veía venir, eh, tío. ¡Cagó tu hermano! ¡No! ¡Vaya, no! ¡No te has comido una polla muy grande! ¡No tomas cartas para tirar fotos! Creo que tu compañero hoy no va a jugar. Hoy no va a jugar. Mira por dónde. Mira por dónde. Me cachi, yo que quería jugar. ¡Ay! Lo siento, tío. Venga, tíreme una chancla, tonto. Tíreme una chancla. Venga, tonto. Double four, double four. Ahí está. A vuestra casa, tontos. No blue. He venido aquí con el ejército. No blue. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sería brutal que me tocara… Sería increíble. Sería increíble que me tocara… Uy… Vale. Uy… Bueno, no pasa nada. Tranquilo. Rechaza. ¡No, no rechace! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea! La chancla, la chancla, la chancla, la chancla, la chancla! O la chancla, la chancla! Si es que… ...había que intentarlo. Me da igual, tiene que chupar… Yo no sé amarilla… ¡A la segunda! Al menos… Al sip… Al corrupted. Sigo engordando el mazo… Está engordada. Hostia, está engordo de cojones. ¡A la sucka! ¿Pero quién se comió todas las cartas amarillas? ¡No tengo amarillas! ¡Ups! 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 Lo siento, Rone. ¡A la primera! ¡Era un mal menor! ¡No, cuarta! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¿Sabes por qué? Porque no lo hago con confianza, tío. Lo hago con confianza. El miedo me ha invadido. ¡No lo hago con confianza! El miedo me ha invadido. Ayuda. Ayuda. Ay, limón. No tiene azules. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Llámame escéptico. Me han pillado. Ah, es verdad que ahora ha cambiado el turno. Perdón. Con el retraso. Eh… Voy a ya. No. ¡Uy, qué vomito! ¡Joder, qué tono! ¡Qué vomito! A ver, Nore, confía en el corazón de las personas. No tiene verdes, no tiene verdes. Lo sé yo. Lo sabía. Lo sabía. ¿Lo ves? No. Fuck. Fuck. ¡Joder, dime! ¡A la primera! ¡Ah, la segunda! ¡Ah! Ok. Bueno. GG, my friend. ¡Ah! Buena, buena. Buena, buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. No es a ti. No es a ti. No le deis a nada. No toquéis nada. No toquéis nada. ¿Vale? ¡Arte, fuckwad! Puñetazo en tu cara. Oh, rico, por favor. Mira, como vuelva a salir un saltar y se lo coma a Ovol… ¡Qué asco, tío! ¡Uf! Vale, no más prohibido. Bueno, no más prohibido del primer turno y ya salgo, Ovol. Venga, no tienes amarillos, Serpy. Chupa. Chupa, Serpy, que no tienes amarillos. Venga. Va. Vaya, aburríos. Bueno, esto no va a salir bien. No, no va a salir bien. Da igual, pero no juegas. Porque ahora sí que… Bueno, a la primera. A la primera, eh. Bueno, yo también tengo de esos. ¿Qué te crees? ¿Qué guay? Además, Ovol no tiene verdes. Vamos por el otro lado. ¿Cuántos? Insisto. A ver, None, ¿cómo andas de rojos hoy? No, no, None. No puedo jugar así. Es que… Os estaba insultando mutea, perdón. Mira, a la primera, tontos. Vaya. A la primera… Ahí está. A la tercera hora vencida. Tú digas sí. La próxima vez que me intentes joder, te apuñaló con tu tmao, ¿vale? ¿Cómo puedes mantener variedad, Ovol? Tonto. Venga, no tienes azules, Serpy, Pao. None el socio entra en el juego. Que no tienes… Mierda. Post. Ya lo tiene más, None, ya lo tiene más. Tú quién eres. Ya lo tiene más. None, None… ¿Qué? Vaya. No puede tener más. Eso es. Engorda, perra. Engorda. Eso es, hijoputa. Venga, sucia. ¿Eh? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? A la primera. Toma, tonto. En tu puta cara. No puede tener más. No puede tener más. No puede tener más. Alguna vez tenía que salir. Hombre, la insistencia llega a la poderosidad. Eso ya. Uy, que se me ha cerrado. Una carta de rechazar, ¿eh? Rechazar, no desafíes. No desafíes. No, no desafíes. Me vale. Eso me sirve. ¿Sabes qué he desafiao? ¿Sabes qué he desafiao? Porque has dicho rechaza y he dicho… ¡Ah, lo contrario! ¡Porque creía que te habías puesto equivocada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Serpi, ¿qué tal? Si hubiese cogido otro color, hubiese sido muy majo por tu parte. La verdad es que tienes una razón ahí. No te voy a engañar. Pero da igual a la primera, quiero decir. ¿Qué color no tenía, Lone? ¿Azul? Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Era el azul, ¿no? Taca-taca-taca-taca. Da igual. Vale. Oh… Gracias por el azul, Luis. Vale, era azul. No sé qué hacer, vaya. Tocarme. Digo… No sé. Guau. No tiene verdes. No tiene verdes. No lo digo, eh. ¡Wow! ¿Cómo lo has sabido, tío? Eres vidente. Muchas gracias. Pero azul es. Gracias. Muchas gracias. Bueno… Vaya, por dios. No hay una salida para este lugar. Tu compañero va a sufrir las consecuencias. A la primera. A la tercera. A la tercera. Me voy a callar. Oye, está chupando goma. Sí, oye. ¡Por favor! ¡Paraos! A ver, Lone. ¿Por qué cuando vas conmigo dejas de funcionar? Sigue normal, normal. Me desactivaron a la verga. ¡Oh, oh, oh! Empezaron a llover vergasos. Sí, con que esas tenemos, eh. Pues toma tonto. Una y otras. No tienes amarillos, Lobo. Tengo uno de esos también. ¿De qué vas, payaso? Pues… A mí no me apetece que tú juegues. Pues a mí sí me apetece que juegues. ¿Sí? Vaya. Pero que no quiero jugar. Sí, quiero. Vale, no tiene amarillos. No tiene amarillos. Elen. 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 Eh. 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 Pero él no tiene azules. ¿Sí? ¡Joder! Va a ser verdad que el puto rojo es tu color. A la primera. A la primera. Y no greening. No greening. No greening. No greening. Que no tiene azules. A ver cómo sales de esta, cabrón. ¡Hands to the Fucsion! Me canchis. Es muy fácil. Vale, vale. ¡Extudio! Espera, tonto. Espera que a lo mejor te la llevas en la boca, tonto. Da igual, pero he salido… Pero si has ido robando, ¿no, Nen? ¡Que da igual! ¡Que la suda! Es verdad, tío. Cuando le da el botón, he dicho… Mierda. Hostia puta. ¡Oh, no! ¿Estás seguro de eso? Venga, Helen, chúpate 10. Vaya. Vaya. Pero… ¡Me cago en la puta! Eh… Eh… No te quejes, que te toca… Pero espera, chupa dos más, anda. Espérate, que a lo mejor… No sé cómo el se espía una cuenta. Hola, ¿por qué se ha tirado esa? Hola, soy el support. ¿Por qué se ha tirado esa? Así clica la otra. En fin. A ver, chupa dos más, por favor. Espérate, espérate, tonto. Joder. A lo mejor tu compañero sea como una polla. A todos tú. Ay, limón. Te has venido a la puta. Lobo, ya para, por favor. Estás haciendo sufrir a la gente, Lobo. Sí, ya hemos sufrido a la gente. Estás haciendo sufrir a la gente. Estás haciendo sufrir a la gente. Ya pare, Lobo, ya pare. Dime. None. Venga. Obol. Aquí sí. Ya tienes otro. Oh, 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 oh. Grandes plays. Let's go to the inferno. A ver, a ver… ¿Con qué… Ah, me toca a mí, perdón. Enhorabuena, es usted retrasado. Hostia. Repámpanos. Pun. A ver, None. None, cruza los dedos muy fuerte. Tranquilo, tranquilo. Yo aguanto. Bien. A la, ha marcado. Wow. Next. A ver, definitivo. A ver, how tú le explico. Roba. Creo que te vas a comer cuatro. Roba, 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 roba. Arroba, None. Venga. ¿Quieres ser rápido? ¿Qué es esto? ¿Quieres ser rápido? ¿Qué es eso? Lo tengo que hacer. Vaya. Alguna vez me tocaba. Eh… Vamos a ver cómo anda el azul, señor Luis. Pues va bastante bien, en verdad. Voy bastante bien, no me voy a quejar. None no, None no. Mira, Ovol. ¡Te lo ha avisado! La persona que te da por el barrio. Es que no me parece que juegue Luis. No, a ver, tiene lógica. Voy ganando, o sea que es normal. A ver, Celen. Dime. No, no podemos hacer nada. Exactamente. Oh, vaya. Eh, perca. Venga, no hay huevos. Eh, eh, eh. No hay huevos, eh. Tiradme bif. Tiradme bif, no hay huevos. Tiradme bif. Tiradme bif. Tiradme ternera. Tiradme ternera, no hay huevo… ¡None, ataca! ¡Ataca! 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 Tiene muchas cartas. Tiene muchas cartas. Este es un farol como un piano. Tal vez, ¿no? Eh… A lo mejor no tengo rojas. A lo mejor no tengo rojas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, lo que me ha tocado, Celen! No está mal, no está mal. Pero es que ahora no sé por dónde. Sí, sí… ¡Fuck! Tranquilo, a la primera. A la primera. Ah, vale, vale. Te lo he dicho. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Tu compañero sufre! ¡Sherpy, deja de hacer sufrir a tus compañeros! Me gusta hacerle sufrir. Me gusta hacerle sufrir. ¡El seis! Nooo. Nooo. Con mejor. Hay que seguir con el palo. Yo lo sabía. No tiene verde. ¡Yo lo sabía, tú lo sabías! ¡Yo lo sabía, no lo sabía! ¡Todo el mundo lo sabía! ¡Todo el mundo lo sabía! ¡Todo el mundo lo sabía! El cinco, viene el seis, luego el siete, el ocho y el diez. Claro, por eso. Sí, sí, hombre, pero… ¡Joder! ¿Cuánta mierda de esas tienes? ¡A la mera, la segunda! He dicho que sí. Buen support. Cago en putas. Tranquilo, Zelen. We got you. We got you. No, ha sido lo mejor. A ver. How will you stay? Tírale verde normal. Verde normal. No tiene verdes. ¡Sí! Me libero. Vaya. Vaya por Dios. ¡A la primera! ¡A la primera! ¿Qué color, qué color? No tiene azules. Me la ha timao, eh. Me la ha timao, eh. Seguro que tiene como ocho. ¡Uy! ¡Hostia! Hostia. Me la voy a comer, eh. Me la voy a comer. Me la voy a comer con gusto. No sé… ¡Hijo de puta, te reviento! ¡Ping! ¡Uf, ese rebote! ¡Tu compañero! Una mierda. Eh… ¡Uf! Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Una cosa! ¡Dame otra! ¡Fuck! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Cago en la puta! ¡Ay, dios mío! ¡Joder! ¡Ay, dios mío! Ovor se está poniendo gordo, eh. ¡Hostia! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío! ¡Caco! ¡Un macaco! ¡Un macaco! ¿Estás siendo un buen support, None? No, no está siendo un buen support. ¡Calla, puto! Bueno, no pasa nada. ¿Qué hago, None? ¡Me la juego! ¡Sí, juáratela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No puede ser! Encima de los nueve, tío. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, puto lobo! ¡Ah, puto! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.